¿Qué tal a todos? El día de hoy estaba viendo el Twitter para ver si posteaban algo acerca de la nueva actualización que estarán anunciando el día de hoy. Algo que se me hizo muy raro es que Paladin siempre que hacía un update o un showcase siempre daba spoilers, siempre daba algún tipo de sneak peek, algún skin. Pero esta vez lo único que mostraron fue esto, que fue la pantalla de carga de Bora y le pusieron una máscara. En cierta forma yo pensaba que el misterio podría ser algo bueno en esta ocasión, pues parecía que iba a ser así. Pero el día de hoy revisando por si posteaban algo nuevo, han posteado una noticia, pues en cierta parte bastante triste creo yo. La noticia es que el nuevo parche Midnight Masquerade será el último o la última actualización que va a recibir Nintendo Switch. La nueva actualización va a ser la última actualización, luego de eso simplemente el juego va a ser inaccesible. Como decirlo, cerrarán los servidores para Switch. No vas a poder entrar a jugar, ni reclamar nada, ni nada por el estilo. Después de discutirlo mucho tiempo, el juego se les hizo insostenibles debido a la optimización en la Switch. Que ya saben que Switch es una plataforma bastante débil gráficamente y a la vez en tema de procesador. Porque no está diseñada normalmente para juegos pesados, ¿no? Si bien Paladins no es un juego pesado realmente, ya saben qué problemas tiene Paladins con respecto a la optimización. Y eso ha sido un gran problema en la Switch. Entonces, después de tanto tiempo de no poder solucionar lo que la comunidad en Switch necesitaba. Porque si alguno sabía o conoce a alguien que tiene Switch, la gente siempre se quejaba de que se crasheaba, que tenían problemas, que esto y lo otro. Y ya ha llegado un punto donde los devs han decidido ya no seguir haciendo soporte. La gente ha gastado su dinero comprando skins, comprando pasos de batalla, comprando cristales, etc. Y quizás yo no conozca a mucha gente de Switch, pero lo que sí sé es que varios de los que me siguieron en su tiempo eran de Switch y me preguntaban algunas cosas como barajas, etc. Ya que de por sí su experiencia no era muy buena en el juego, más que nada, ¿no? Esto es como un golpe en la cara a todos ellos. Lo único que sí, al menos han hecho bien, es que se va a poder hacer una especie de account linking. Que sería pasar tu progreso a PC o Xbox, pero ni siquiera han hecho lo de Playstation, por ejemplo. Si tú tienes una Switch y tienes una Play, no vas a poder pasar tu cuenta, vas a perder todo. Más que nada por el tema de Sony. La verdad es que es bastante triste que los jugadores ahora simplemente no puedan jugar. Le van a sacar un parche y me dirán ustedes, si ustedes tienen una Switch, ¿descargarían el último parche? Difícil, ¿por qué? Porque sería el último. Porque sabes que vas a perder tu progreso, a menos que tengas una PC o un Xbox, si no es así. Y bueno, la gente simplemente ha mostrado su disconformidad con esto, ¿no? De que han jugado desde el lanzamiento en Switch y es bastante molesto que lo borren así como así, ¿no? En lugar de solucionarlo. En cierta forma, esto es entendible y a la vez no. Entendible porque ya lo he mencionado, Switch no es una plataforma en la cual se puede optimizar muy bien las cosas y Paladins no es un juego que corra demasiado bien. Tarde o temprano iba a pasar. No debieron hacerlo de esta manera, ¿no? Simplemente un parche y ya está. Me parece muy poco tiempo como para que la gente realmente aprecie lo que queda de tiempo en su plataforma. Pero podrían haber dicho, no, dos parches más o, no sé, este año o algo así. Algo que les dé más tiempo de anticipación, de dejar poco a poco la plataforma. Aparte de esta noticia, quería decirles que voy a estar viendo el parche que va a ser dentro de media hora, ¿sí? Dentro de media hora que están viendo o escuchando este video, o bueno, 20 minutos más o menos. Va a mostrar el nuevo parche de Paladins, que va a traer de nuevo y tal. Y voy a estar reaccionándolo. Así que los espero por YouTube igual, en un directo donde estaremos traduciendo el parche, reaccionando a las novedades y los cambios de balance. Como mayormente lo he hecho. Así que los espero por ahí. Nos vemos en la próxima. Bye bye.